¡Miran! ¡Miran, no hagas ninguna locura por el amor de Dios! ¡Él simplemente me ayudó! Y yo le ayudaré a él. Vamos a ver qué le pasó. ¡Miran! ¡Aslan! ¡Sal inmediatamente! ¡Sé que estás ahí! ¡Miran, no tenemos derecho a ir a la casa de la gente y gritarle así! ¿Y él tiene derecho a entrar en nuestra casa? ¡No! ¡Aslan! ¡Estoy aquí! ¡Sal de una vez! ¡No tengas miedo! ¡Te traigo el encendedor! ¡Miran, ¿qué estás haciendo? ¡Sal! ¡Esperate! ¿A dónde vas? ¡Miran! ¡Miran, ya te lo he dicho! ¡Te digo que le dejé entrar en casa! ¿Habría sido mejor que me hubiera visto allí y no me hubiera ayudado? El problema no es que te ayudara Reyyan. Se las arregla para estar cerca de ti cuando te encuentras en una situación difícil. ¡No es más que una coincidencia! Conozco esas coincidencias. ¿A dónde vas ahora, eh? ¿Qué vas a hacer? Si fuera quien dices que es, ¿no nos habría delatado cuando nos vio en la azotea? ¡Sal de una vez! ¡Te traigo tu mechero! ¿Qué va a pasar si entras en su casa como a un matón? ¿Le vas a matar? ¿Le vas a pegar? Le preguntaré por qué está contigo todo el tiempo. ¿Me estás oyendo? ¡Miran, para por el amor de Dios! ¿Vas a entrar por la chimenea ahora que no has podido entrar por la puerta? ¡Miran, ¿qué estás haciendo? ¡No te vuelvas loco! ¡Para! ¿Por qué haces esto siempre? Ahora lo veremos. Si está en casa o se esconde para no darme una respuesta. ¡Miran, para! ¡Mira lo que estás haciendo! ¡No me importa, Aslan, pero mira lo que estamos haciendo! ¡Estamos discutiendo otra vez! Rayyan, por favor, entiéndeme. Esto que ha ocurrido no es normal. ¿Es normal lo que estás haciendo tú? Te juro que me estás asustando mucho, Miran. ¿No te basta con mi palabra? Rayyan, Miran no se trata de ti. En parte sí. Pero ese tío tiene que explicármelo. Tengo un par de preguntas para él. Me las responderá y volveré. Por favor, no me esperes aquí, ¿vale? Por favor. ¡Miran! ¡Miran! ¡Aslán! ¡Aslán! ¡Vamos, salte una vez! ¡Miran! ¡Aslán! ¡Vamos, salte una vez! ¡SALTE UNA VEZ! ¡Aslán! Hablaremos, SLAB! ¡Ya lo verás! ¡Apagaré tu fuego! Reyyan Puedes hacer lo que quieras Reyyan Una sola vez Detente una sola vez y escúchame Siempre te sales con la tuya Reyyan ¿A dónde vas? Para Vale, no intentaré entrar en casa de nadie Hablaré con él más tarde Es lo mismo ¿Qué pasará cuando le veas más tarde? ¿Le preguntarás a Aslan qué tal está? Reyyan Ya vale Lo hablaremos por el camino No voy contigo Por favor Te lo pido por favor Por favor Y yo te lo he pedido igual Te lo he pedido por favor Y nunca me haces caso Ya estoy harta Miran Vete y haz lo que quieras ¿Tienes que ser tan cerca? ¿Vas a ir andando todo el camino? Vete, te dejo ir Dale una paliza y relájate Para, para, para Vale, vale Déjame ¿Hasta dónde vas a caminar? No seas cerca Caminaré todo el tiempo que pueda Vete y dile a Aslan Ni mi esposa ni Miran Aslan Vete y necesitan tu ayuda Dios, dame paciente Dame paciente Y a mí también Está bien No volveré a ir a la puerta de nadie Vamos, no seas cerca Te estoy hablando contigo Te estoy hablando No iré a ninguna parte contigo Hasta que renuncies a estas actitudes Este acoso y esta rabia Que te invade Miran Aslanbey Ah, vale Ahora soy Miran Aslanbey Qué maravilla Te has vuelto loco Ven ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? Déjame ¿Me has llamado loco? No estás loco Lo estoy Pero loco por ti Venganos y es cerca Y vámonos Suéltame Y para ya con esta actitud tiránica tuya tan destructora Olvida esa rabia que te ahoga Miran Muy bien, Reyyan De ahora en adelante seré un caballero amable Que nunca contradirá a su esposa Pero ahora puedes acompañarme al coche, por favor Eso, ríete Te estás burlando ¿Sabes qué? Deberían ponerme una medalla Por llegar a ser tan paciente con tu obstinación Sí Sí Te pondrán una medalla La medalla al matón de la ciudad Oh, Reyyan Oh ¿Dónde diablos está esa tetería? ¿Qué está pasando? Reyyan, no lo alargues No voy contigo Te digo que no voy Déjame Reyyan Asad Miran, no No ¿Tú otra vez? ¿Sigues aquí? ¿Qué problema tienes? ¿Qué hemos hecho para merecer este castigo? ¿Sabes lo que dirían si te matara aquí mismo, verdad? Dirían Asad ha saltado su cuenta Miran se lo merecía Ha sido muy paciente Asad Asad Cálmate, escúchame ¿Por qué debería escucharte? ¿Qué más quieres que escuche? Ya me lo dijiste todo Cuando me disparaste Me mostraste tu cara Queríamos hablar Queríamos hablar, ¿vale? Queríais hablar, ¿eh? Y te escapaste hasta aquí Todo el mundo piensa que estás en casa Eres tan culpable como él, Reyyan No es culpa de Reyyan La obligué Es lo que faltaba Asad Ya le he dicho lo que tenía que decir, ¿vale? Venga, vamos Escúchame bien, Miran Esto ya es demasiado Has convertido mi yate a losádulo en tu coto de caza No me convertiré en un asesino por ti Pero no permitiré que juegues con mi familia Ajando Todo lo que pasa es por tu culpa Te juro que me rendirás cuentas por esto Ya verás No me convertiré en un asesino por ti No me convertiré en un asesino por ti No me convertiré en un asesino por ti No me convertiré en un asesino por ti